La hermana que hacía dijo que estaba cansada ya De sacar tanta basura ya no iba a barrer Los hermanos a los cultos solo vienen a comer A dejar chicles pegados donde ellos están sentados Tío que ya se han olvidado que aquí se viene a alabar a Dios La hermana el otro día tiró papeles por donde quiera Y no fue digno que a la salida agarrar la escoba y tirarlos fuera Dios bien sabe que para él yo quisiera trabajar Pero me dan tantos celos ya no quieren respetar Y se olvidan que a Jesucristo debemos todo glorificar El hermano el otro día pegó el chicle bajo la silla A escondidas él se agachaba para que nadie lo mirara De Dios nunca te esconderás si sabes que en todo lo miras De la casa del Señor han hecho un gran mercado Creo que ya se han olvidado que aquí se viene a alabar a Dios Muchos vienen a comer y otros para platicar Y si ya se han olvidado se los vengo a recordar En Mateo 21.13 Jesucristo lo afirmó Que la casa del Señor será casa de oración No se olvide querido hermano que aquí se viene a alabar a Dios Música 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 Música